Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gómita, denuncia a su padre por agresión. Recientemente, la influencer Araceli Ordaz Campos reveló a sus seguidores que estaba cansada de guardar silencio ante ciertas situaciones, por lo que decidió alzar la voz en contra de su padre, a quien acusó de haberla violentado tanto a ella como a su mamá. Fue a través de las redes sociales donde la famosa Gómita confesó que tras varias ocasiones de haber sido golpeada por su padre, entre ellas y la aparente más reciente ocasión, el 3 de septiembre, optó por denunciar penalmente a su progenitor. Por medio de varios videos subidos en sus historias de Instagram, con fecha del 3 de septiembre, la influencer hizo del reconocimiento público que su padre le había vuelto a pegar por defender a su madre. En dichos videos, Gómita dio a entender que posiblemente su padre, a quien posteriormente se refiere como el señor Alfredo Ordaz Barajas, también habría violentado físicamente a su madre, por lo que ella habría intervenido recibiendo fuertes golpes en su contra. En dicho clip se escucha decir, acabo de pasarla mal, siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardándote, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá, comentó Gómita. Además, acto seguido aseguró que tan intensa habría sido la pelea con su padre, que éste le arrancó las extensiones del cabello y le dejó hinchada la quijada por tantos golpes. Gómita también confesó que como ya estaba cansada de tener que soportar que su padre le pegara, decidió denunciar penalmente a su papá, por lo que también solicitó una orden de restricción en contra de él, para así evitar cualquier situación de peligro, por lo que a través de otra historia en su cuenta de Instagram, comunicó lo siguiente. Hoy puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que ha sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó ese maltrato, tanto psicológico como físico. Para finalizar, la influencer hizo un llamado a sus seguidoras a nunca callar y ser valientes para denunciar, pues sabe que Dios está con ella y con todas las personas que están atravesando una situación similar. Dios está conmigo y contigo, créeme, no me suelta. Por eso he sido fuerte y no dejo de agradecer su amor y cariño de todos los seguidores. Si con esto te reflejas y estás pasando lo mismo, adelante, ánimo, no estás sola, no eres la única, pero yo no me tumbo, concluyó Gómita. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias. Gracias.